Buenos días, estamos en una nueva charla virtual sobre este gran tema que hemos denominado el ciclo de biodigestión. En esta oportunidad la idea es mostrar la biodigestión anaeróbica dentro de un esquema de su función dentro de un esquema de economía circular. Un poco el contenido de esta charla virtual que estará a cargo de una introducción por parte mía. Mi nombre es José María Méndez, soy técnico del INTA con asiento en la agencia de extensión rural doctora y me estoy desempeñando interinamente como coordinador del proyecto de bioenergía del INTA. Y también estarán conjuntamente conmigo el ingeniero Diego Matier y el ingeniero Marco Brabacini del INTA Manfredi, ambos participantes de las actividades del proyecto de bioenergía del INTA. Un breve resumen de lo que vamos a ver en esta oportunidad son algunos conceptos generales y cómo nace todo este tema de la biodigestión o la bioenergía en origen. Un poco el concepto de lo que es la biodigestión anaeróbica y la economía circular, cómo se inserta esto dentro de un esquema de bioenergías, perdón, economía circular. Para pasar luego a una serie de ejemplos y, perdón, demostraciones de empresas que están utilizando y están funcionando en nuestro país, la idea es mostrarles qué están haciendo de ellos, la función del INTA en este caso, independientemente de que puede ser el aporte parcial de alguno de los componentes tecnológicos de este esquema, es el acompañamiento y la discusión de este sistema que pensamos que en determinados territorios son una herramienta fundamental para el desarrollo. La idea es comentarles distintos casos que tenemos y que estamos siguiendo conjuntamente con los actores de estas empresas y tratar de difundir este sistema. Por último, dos temas, las tendencias mundiales, de lo que hace a la biodigestión anaeróbica, el biogás, hacia dónde vamos, y un último comentario sobre las conclusiones, si bien algo preliminar es de todo lo que vamos a ver. Para comenzar yo voy a hacer un comentario general, luego van a seguir mis dos compañeros de INTA, Manfredi. Argentina cuenta con una gran superficie agrícola y se destaca por su alta competitividad que tiene en el desarrollo de los cultivos de grano. El gran dilema y problemática argentina es que un alto porcentaje de los granos que se producen, trigo, soja, maíz, sorgo, se exportan realmente tal cual son como granos. Tenemos el caso del maíz y el trigo que el maíz en un 65% se exporta como tal, la soja en un 90 y pico por ciento se exporta como poroto o con un muy escaso agregado en el proceso de industrialización primario, aceite o harina. Los niveles de producción agrícola, sumado a la mayor eficiencia en los sistemas confinados de producción animal, llevan a una mayor intensificación de la producción pecuaria. Esto es algo que viene sucediendo desde comienzos, que nosotros comenzamos a realizar el proyecto de agregado de valor año 2007-2008, en el cual veíamos que la intensificación pecuaria era un proceso que arrancó para seguir y avanzar y al cabo de 10, 15 años de esta situación vemos que la cosa es realmente así. Es muy común hoy ya ver criaderas de cerdos, granjas de cerdos, totalmente confinadas, tambos, cada vez en su mayoría, o los nuevos tambos que se ponen en general son confinados, o sea, hay un aumento de la producción pecuaria, un aumento de la cantidad de animales por unidad de hectárea. La concentración de estas producciones no es suficiente para lograr un mayor desarrollo de los territorios, o sea, hace falta agregar más valor a estas producciones. Dentro de lo que es, ojo, agregar más valor y con la participación de los actores que están en la producción primaria, en lo posible, o actores que están dentro de las comunidades donde se desarrollan estas producciones. Desde el año 2007 nosotros venimos pregonando de que este tipo de actividades se debe hacer en forma conjunta el sector productivo con los distintos actores que se encuentran en las comunidades del interior del país. Una de las cuantiones a considerar para el agregado de valor es la referida a la disponibilidad de energía. Sabemos que, por distintos motivos, en determinadas zonas se carece de energía, no hay, o no es suficiente, o el servicio de energía de red es bastante limitado. Y esto, en muchos casos, limita el desarrollo industrial del interior por no disponer de energía. Por otro lado, en esos mismos territorios disponemos de una cantidad de biomasa, que por lo general es biomasa residual, que es importante, biomasa reducida, es distribuida, perdón, que es realmente importante y en muchos casos genera unos problemas ambientales realmente muy importantes. Hoy en día tenemos tecnología para que esos, esa biomasa residual que genera problemas, nosotros llamamos pasivos ambientales, tenemos tecnología para transformarlos en activos económicos y nos den esa energía que nos está haciendo falta, en algunos casos limitante, en otros casos no la disponemos, tendríamos desde el punto de vista en esos territorios, la energía disponible para llevar procesos agroindustriales. Un poco, perdón, un poco el objetivo es de que la bioenergía y en particular el proceso de biodigestión anaeróbica aporte a la agroindustria y la agroindustria aporte al desarrollo, es una herramienta de desarrollo del territorio. Y así lo define un poco el estandarte que tenemos desde hace ya unos cuantos años del agregado de valor en origen y sus dimensiones en distintos niveles en los territorios para llegar a abastecer primero en forma total nuestro territorio y por supuesto para poder salir al exterior con productos elaborados. Y nosotros entendemos que no hace falta procesar el 100% de todos los granos, pero sí entre un 20 y un 30% realmente se causaría un impacto, o sea de los granos que hoy se exportan como tales, procesar un 20 y un 30% daría un impacto realmente sumamente importante a nivel de distintos territorios y a nivel de la población en general. No me quiero extender más, hasta aquí un poco la presentación mía, lo dejo a Diego y a Marcos en la continuidad de la charla y ya va a ser mucho más específica desde el punto de vista de lo que es la biodigestión anaeróbica en determinada escala de producción que entendemos que, como les dije al principio, es un motor de desarrollo en determinados territorios de nuestro país. Muchas gracias José por la presentación. Bueno y siguiendo, como comentó José, digamos la idea es en esta charla mostrar bien cómo la biodigestión anaeróbica puede ser una herramienta fundamental en un sistema para darle más viabilidad a un sistema de economía circular. y bueno y cómo el INTA viene trabajando desde hace un tiempo en este sentido y cómo vio que otros países ya lo habéis implementado y le daba la posibilidad de agregarle valor a diferentes sustratos que eran considerados en residuos. Bueno, ¿qué es la biodigestión anaeróbica? Bueno, es un proceso bioquímico durante el cual, bueno, la materia orgánica es compleja, carbohidratos, grasas, proteínas, es descomposta en ausencia de oxígeno por microorganismo anaeróbico. En esa descomposición se produce un gas, que bueno, se producen diferentes gases, bueno, que son considerados biogás, que en su mayor proporción son entre un 50 y un 75% es metano, que es lo que le da el potencial energético a ese biogás. Y bueno, y tiene otros gases como dióxido de carbono, agua y bueno, otros gases que en algunos casos hay que quitarlos para no dañar el equipamiento al momento de usarlo, como el azúcar. Un poco probado de este proceso se obtiene digerido, que bueno, ya se va a hablar en una charla específica de eso, pero es bueno, es un excelente biofertilizante para devolver los nutrientes de esos sustantos al suelo. Bueno, y naturalmente un proceso que se produce dentro del rumen de los animales rumiantes, en pantanos y en tus venas. Bueno, a modo de ejemplo de qué partes componen una planta de biogás, bueno, está la parte de alimentación, donde están los diferentes sustantos, que pueden ser residuos de producciones pecuarias, residuos alimenticios, o pueden ser cultivos dedicados para ese fin, el digestor en sí, en el cual está la mezcla de sustratos, y aquí debajo, bueno, aquí es donde se acumula el biogás generado, y bueno, que es muy importante que tenga la condición de que sea anaeróbico, y bueno, que se pueda agitar y hacer un control de la temperatura, en el proceso de licuores o microorganismos producen biogás, que ese biogás va a ser a diario va a ser utilizado en una planta de cogeneración para generar energía eléctrica y generar calor o frío con la energía térmica que generan estos motores, y si no, ese biogás puede ser purificado, transformado en biometano, o sea, quitándole la parte que no le interesa de ese gas, y utilizado como combustible, en tractores, en camiones, en colectivos, en autos, o como el gas que llega a nuestros hogares, y bueno, para la producción de calor o frío, y o también para producir electricidad en otras zonas, digamos, transportado con biometano, y bueno, y otro compro de auto que sale del digestor, es el digestato, que como comenté anteriormente, va a ser utilizado como biofertilizante. En lo que respecta a los tipos de sustratos, bueno, en el marco izquierdo, que vendría a ser donde hay menor producción, estarían todos los estiércoles, estiércol bovino, morcino, igual de poneabras, y en la parte derecha de esta filmina estarían ya residuos de la industria, como la glicerina cruda, en el cual producen, como vemos aquí abajo, 800 metros cúbicos por tonelada, un silaje de maíz, que vamos a ver ejemplo, o silaje de sordón, en el cual se hace codigestión con otros estiércoles, ya sea porcino, o bovino, o de tango, produce entre 180 y 200 metros cúbicos por tonelada, y bueno, y residuos de uno agarro, residuos vegetales, entre 70 y 90 metros cúbicos por tonelada. En lo que respecta a estiércoles, están entre 20, 25 a 80 metros cúbicos por tonelada, lo que es un buen poneabra, pero bueno, vamos a ver los diferentes ejemplos, la importancia de la codigestión para mejorar este proceso, y la cantidad de vida va a generar. Este es un trabajo que hizo Ignacio Huerta, de la Agencia de Extensión del INTA de Beno Tuerto, en una planta que vamos a mostrar un ejemplo de adecuado, en el cual, bueno, él hizo la medición del potencial de biogás de cada sustrato que ellos tenían disponible, y la mezcla que ellos estaban introduciendo en ese momento en el digestor, como ven en este gráfico, el efluente que tal cual, la parte sólida del efluente, que es lo que más estaban agregando en ese sistema, restos de alimentos, el patio de comida de ese tambo, silo de maíz, y bueno, y la mezcla del inquietor, que en este caso, en el laboratorio él le dio, que produce 77,6 metros cúbicos por tonelada, de esa mezcla de esos sustratos. Y la curva de producción de cada sustrato, por sí solo, y la curva de producción de la mezcla, que vendría a ser esa línea negra. Este es el laboratorio, el trabajo laboratorio, imagen del trabajo laboratorio y designación, en acompañamiento de este tambo, de este digestor interalón del tambo de adecuado. Bueno, ya comento, Marco, un poco un esquema general de una planta de biogás, y que es un proceso bioquímico, en donde participan distintos microorganismos, por lo cual es importante tener en cuenta algunos parámetros de los sustratos y del digestor para un correo que funciona bien. Uno de esos parámetros es la naturaleza y la composición bioquímica de las materias primas. Ya lo comentó también Marco, es cómo varía la producción de cada uno de los sustratos y la importancia de hacer una codigestión, hacer una mezcla de esos sustratos, para obtener mayores niveles de producción. Luego, el nivel de sólidos totales, que es la materia seca de esos sustratos, y de sólidos volátiles, que es la parte orgánica de esa materia seca, que es lo que van a descomponer los microorganismos, para generar el biogás. Luego, otros parámetros de importancia son la relación carbono-nitrógeno, que en general en la mezcla tiene que estar en alrededor de 31, y lo que es el pH y las temperaturas del digestor. Luego, otras cuestiones son el tiempo de retención hidráulica, que esto se refiere al tiempo que permanece la mezcla de sustratos dentro del digestor, para ser procesado por los microorganismos, y la velocidad de carga orgánica, que es la cantidad de materia orgánica por unidad de volumen que ingresa al digestor. Otra cuestión muy importante es la presencia de lo que son compuestos tóxicos e inhibidores. Nos mencionamos que el proceso se basa en la acción de microorganismos, por lo tanto, si existen compuestos tóxicos e inhibidores, pueden generar una reducción en el potencial o en la eficiencia del proceso. Y otro de los puntos es la agitación y el mezclado, que también es muy importante para permitir una homogeneización de los sustratos, evitar la decantación de los mismos y que se generen zonas de acumulación de sólidos, y que permita un mejor acceso de los microorganismos a cada una de las partículas de esos sustratos. Por otro lado, como coproducto del proceso, se obtiene el digerido, que contiene distintos nutrientes que son esenciales para los cultivos, ya sea nitrógeno, fósforo, potasio, micronutrientes, y, por lo tanto, se puede utilizar como biofertilizante para devolver esos nutrientes al suelo y a los cultivos. Aproximadamente, entre la cantidad de sustratos que ingresa y el biofertilizante que sale, hay una relación de aproximadamente uno a uno. Y este tipo de subproductos, a diferencia de lo que es el enfrente pecuario crudo, por ejemplo, presenta algunas ventajas, como que tiene menor olor, una menor carga patógena por el hecho de ser un proceso anerobiótico, una mayor homogeneidad para el uso, una mejor disponibilidad de los nutrientes para los cultivos, y una menor probabilidad de pérdidas por volatilización o lexibida de nitrógeno. Un concepto que nos parecía importante destacar y en el cual pensamos que la biodigestión aeróbica puede entrar como una herramienta en este proceso, es que se viene a hablar de un paradigma que se está imponiendo, que es el de economía circular. se trata básicamente de un sistema de aprovechamiento de todos los recursos de un sistema en donde lo más importante es la reducción, la reutilización y el reciclaje de los elementos de su sistema. Es decir, se pasa de un paradigma actual, de un modelo económico lineal, en donde se produce, se usa y se desecha un producto, a un modelo en donde se busca reducir, rehusar y reciclar, generando una mayor eficiencia del uso de los recursos. Esquemáticamente, bueno, lo que es la economía lineal, en donde tenemos un recurso materia prima, lo utilizamos para generar un producto y luego ese producto es desechado. A, pasar a un sistema en donde tenemos un recurso materia prima que nos permite generar productos y esos productos luego reciclarlos, generando nuevos recursos o materias primas para otro proceso. Es decir, lo que se busca es optimizar lo que son el sistema en general, y no cada uno de los procesos o componentes. La idea ahora es mostrar algunos casos de plantas que hay en construcción o que están en funcionamiento en nuestro país. Este mapa muestra la distribución de las plantas que están en el programa Renovar, las que se encuentran en color rojo, marcadas en el mapa, y en color verde, algunas plantas de autoconsumo o que venden energía a cooperativas eléctricas. En general, son todas plantas de mediana a gran escala, y lo que nos interesa mostrar en el mapa es la distribución que se encuentra básicamente y mayoritariamente en la zona pampeana. Bueno, el primer caso que nos interesa mostrarles es el del establecimiento Yanketruz, que se encuentra en Juan Llerena, provincia de San Luis. Es un establecimiento que tiene una granja porcina a ciclo completo de 3.000 madres. Esta zona no disponía de energía eléctrica, por lo cual utilizaron lo que es el proceso de digestión aeróbica como una herramienta para autogenerar la energía que necesitaban para el funcionamiento del criadero y del sistema de producción agrícola. En este caso particular, bueno, utilizan el efluente porcino, 260 metros cúbicos por día de efluente, y utilizan silaje de sorbo y maíz en codigestión, 45 toneladas por día, que se utilizan como sustrato en 5 biodigestores con una capacidad de 15.200 metros cúbicos. Esto genera como producto 22.000 metros cúbicos por día de biogás, que por medio de un motor generador se produce energía eléctrica con una potencia de 2.7 megas, de las cuales parte se utiliza para autoconsumo y parte se vende al programa renovado. La energía térmica generada por los motores es utilizada para la calefacción de la granja porcina. Como subproducto se obtiene el digerido, que en este caso particular pasa por un separador de sólidos de tipo tornillo, que permite obtener tanto la fracción sólida, que se almacena en una playa de almacenaje, y luego se aplica a campo mediante una estercólera de sólidos, y la fracción líquida, que se almacena en lagunas impermeabilizadas, y luego por medio de un sistema de pivot central se aplica a los protes agrícolas devolviendo los nutrientes. Este proyecto tuvo varias etapas desde su inicio, varias etapas de empleación. Estas imágenes son de las últimas, del proyecto ya finalizado, donde se pueden ver los distintos digestores, y lo que es la aplicación de la fracción sólida del digerido a campo. En este establecimiento, el INTA realizó un ensayo del uso del digerido, aplicado en cultivos de maíz, el objetivo de estos ensayos fue evaluar la cantidad de nutrientes que aportaba el digerido, evaluar el efecto de la aplicación de ese digerido sobre el rendimiento del cultivo de maíz, y evaluar el efecto de la aplicación de el digerido sobre las propiedades químicas del suelo. Se utilizaron 5 tratamientos, de los cuales uno fue testigo sin aplicación de digerido, uno de 40.000 litros de digerido por hectárea, uno de 80.000 litros de digerido por hectárea, fertilizante químico, y uno con 50% de digerido y 50% de fertilizante. A nivel de rendimiento, la diferencia obtenida entre la parcela de mayor rendimiento y la de menor rendimiento fue de 5.200 kilos. El mayor rendimiento se obtuvo con la dosis de 80.000 litros de digerido por hectárea. Y a nivel de suelo, lo que observamos principalmente en lo que respecta a fósforo, fue un incremento desde la situación inicial del lote a luego de aplicar el digerido, de alrededor de 20 partes por millón a 39 partes por millón de fósforo con la dosis que nos dio el mayor rendimiento. Esto es un parámetro que se midió en una sola campaña de cultivo, por lo tanto, para ver cómo es la evolución del mismo, habría que medirlo en etapas asociativas. Bueno, siguiendo con los ejemplos que les queremos mostrar, bueno, este proyecto es de Ingeneral Aurel, Provincia de Buenos Aires, bueno, es una granja de ciclo completo de 2.500 madres que genera 280 metros cúbicos por día, bueno, y ahí se ven los tres biodigestores con una capacidad de 9.000 metros cúbicos en el cual diariamente se introducen esos fluentes y hay algo de cultivo energético como silaje de sordo o maíz y bueno, este producto también está inyectando un mega al plan Renovar, 20 de energía de la red interconectada nacional y con el calor que se genera en ese moto generado se calefacciona en esos biodigestores. Parte de esa energía es que también que generan, un mega es lo que inyecta en la red, pero parte para el autoconsumo de la granja y bueno, y al igual que como comentaba anteriormente Diego, el Ingeneral Aurel se paró de un sólido y líquido y aplicado a campo para aplicar ese biofertilizante a los cultivos no solo que van a producir el alimento para los animales de la granja, sino también para ese cultivo energético que ha introducido en el biodigestor como codigestión del fluente porcino. Aquí vemos imágenes de cuando estaban construyendo la planta, ya el biodigestor terminado, una vista en planta de cómo es el sistema de alimentación y bueno, y aquí la cantidad de gente que estuvo trabajando para el diseño de esto, para llevar a cabo este proyecto. Esta es una empresa argentina que bueno, parte del equipamiento puede ser importado, pero gran parte de la mano de obra es argentina. Este proyecto es en reco, está en Gotimonsín, en la provincia de Córdoba, también es producido por una empresa nacional. Es una granja porcina no muy grande, a diferencia de con la idea que ya mostró de Jan Quetrus y la que vimos anteriormente. es una gran creación de 150 madres que genera en ciclo completo 15 metros cúbicos por día, pero gran parte del sustrato que genera la energía es decir, es un silaje de maíz, que son aproximadamente 110 toneladas por día, que bueno, que se utilizan en estos 4 digestores, 16 metros cúbicos, para generar una potencia de generación de 2,4 megas, de los cuales 2 megas se suben a la red intergeneracional y se venden. Aproximadamente, generalmente, el valor de venta de esta energía está entre los 150 y 170 megas por hora. Y bueno, la energía térmica recuperada del motogenerador en el cual se transforma el biohárez en energía eléctrica es utilizada para que le funcione el biodigestor y bueno, y el digerido también. Separen sólido, aplicado con máquinas de recorrer y el líquido aplicado con equipo de río por expersión a los lotes agrícolas para devolver los nutrientes en suerte. Esta es una imagen de la vista en planta, de todo lo que es el silaje, el efluente, el criado porcino y el digestato como se acumula. Bueno, ya el biodigestor terminado. De esta planta de enreco en Huatimosin. Este otro producto que se llama Pacuca Bioenergía está en Roquepero, Buenos Aires. Es un biodigestor instalado en una de las granjas porcino más grande del país. Tiene 7.000 madres en el ciclo completo. Generan 470 metros huecos por día de efluentes que son introducidos dentro del biodigestor y en este caso en particular no hay codigestión sino que el 100% de la alimentación de estos cuatro biodigestores es mediante el efluente Poxi. Este también es un producto que inyecta energía a la red interconectada mediante el plan Renovar. Generan 1,2 megas pero inyectan 1 mega y el resto es para autoconsumo. La energía térmica generada en este proceso es utilizada para calefaccionar los biodigestores y al igual que en los procesos anteriores el ligerio se paró en líquido sólido y aplicado con sus respectivos métodos en este caso para fertilizar los lotes agrícolas que producen alimentos para la granja porcina. Como ven que estamos explicando la idea de mostrar cómo la biodigestión es una herramienta que le da esta circularidad al sistema y permite reutilizar sustratos o algo que antes veíamos como un residuo hoy lo vemos como un sustrato de esta generación de energía. Imágenes del biodigestor por dentro antes de que lo llenen ya está una vista en planta del proyecto terminado Pacuca y bueno ya está toda la parte de cómo sale el biogás y la parte de generación de energía eléctrica de este proyecto. este, bueno el grupo Grupo Tigombo está en Buenas Esperanzas San Luis este otro ejemplo también de cómo la la vía de energía en este caso no solamente está dada por los biodigestores sino que también en este en este campo hay una mini destilería denominada Minides que produce 5 millones de litros de etanol por año y procesa 13.500 toneladas de maíz para producir ese etanol y bueno y de ahí producen burlanda que es utilizada en la alimentación de una engrana engorda corral que en este caso está todo pavimentado que genera 193 toneladas de etanol por día lo bueno de este sistema es que permite que ese sustrato esté lo más con la menor cantidad de material inocuo posible o sea lo que es la tierra que generalmente tenemos en un filtro y bueno y en este proceso de la mini destilería se usan 50 metros cúbicos por día de vinas salivianas que también son utilizados en este para alimentar los biodigestores como les comenté ese estiércol bovino también del engorda corral y una 71 toneladas de silo maíz proveniente de los lotes agrícolas de este campo de Buena Esperanza con eso se hace la codigestión se genera biogás y bueno 2,4 megas de potencia en el cual parte es para venta a la red y parte para autoconsumo esa energía térmica se utiliza generada en ese proceso se utiliza para en parte para la mini destilería y en parte para los biodigestores y bueno y el ligerio es aplicado generalmente el ligerio en este proceso sale con un 6 o un 7% de materia seca y en este caso es aplicado por un caño regador a los campos para biofertilizar los lotes agrícolas vemos otro ejemplo de como aquí hay más bioenergía digamos más agregado de valor en origen a todo este maíz que si no iría a puerto son muchísimos camiones y en el cual bueno de estos proyectos salen diferentes cosubstratos que en este caso son utilizados para alimentación y más o para devolver nutrientes al suelo este otro ejemplo ya a nivel de un tambo un gran tambo uno de los tambo más grandes que hay en Argentina este es el tambo de Ecuador en Cristófers en provincia de Santa Fe en este caso este proyecto de biogás es de la ronda de la primera ronda del renovar y se alimenta en gran parte con el tambo 1 y 2 que son en el cual hay entre 6.500 y 7.000 vacas en orden estas vacas están en un sistema de cama de arena en un freestyle pero con cama de arena por lo cual esos afluentes tienen gran carga de arena y hay que separar esa arena y en un sistema de separación de arena del afluente y vieron que la parte que mayor al generar tanto afluente la mayor parte de generación era la parte sólida entonces en este caso alimentan con la parte sólida de esos afluentes y con el dejar de alimento de 15 toneladas por día y algo de otros sustratos que fueron agregando como glicerino o silo de maíz para llegar a la potencia de generación que hace bien comprometido 1,4 megas para invitar al plan renovar aquí se ven los biodigestores en este caso es una tecnología italiana pero bueno ese biogás aparte de generar energía eléctrica esa energía térmica que sirve para califaccionar a los biodigestores en el caso del digerido se separa posteriormente en sólido líquido tiene máquinas de aplicador de sólido en este caso también tiene una máquina de aplicación de lo que es un semisólido y también tiene un equipo de riego para aplicar la parte líquida no solamente el líquido que separaron en el campo sino también el líquido del digerido para devolver a los lotes agrícolas en el cual van a producir los alimentos para esas vacas ahora tienen han duplicado todo ya tienen otros dos tangos en el cual la cantidad de vacas se fue a 12.000 aproximadamente y también están por firme el contrato de la ronda 3 del renovar para hacer un nuevo proyecto de biogás en los otros tangos a modo de esto sería lo que es donde están las vacas en el sistema de freestyle ahí se ven los biodigestores al fondo las diferentes lagunas el patio de comida en el cual también hay un sustrato que ingresa que son 15 toneladas por día de descarta de comida acá se ven los biodigestores más de cerca con las diferentes lagunas y bueno y esto también aquí se ve el patio de comida los digestores y los tangos esta es una foto bueno también sacada del lado de los biodigestores de ahí de cuadra en la cañería que lleva el biogás a los motores de generador bueno para continuar con los ejemplos a diferencia de los que se mencionaron anteriormente que la mayoría venden energía mediante el programa Renovar al sistema interconectado les voy a mostrar algunos proyectos que generan o utilizan la biodigestión heroica para autoabastecerse de nargi en este caso particular es el establecimiento La Quimera que está en San José de la Dormida al norte de la provincia de Córdoba y un establecimiento que cuenta con una granja porcina ciclo completo de mil madres de la cual utilizan 85 metros cúbicos por día de afluentes y los cadáveres de esos animales triturados y pasteurizados previo al ingreso del digestor con ese biodigestor tiene una capacidad de 1500 metros cúbicos y como resultado del proceso se genera 1700 metros cúbicos por día de biogás que es utilizado en un motor generador para generar energía eléctrica la cual permite el autoabastecimiento de entre un 60 a 70% de la energía eléctrica que consume la granja este generador funciona 12 horas por día del calor producido por ese motogenerador se utiliza la energía térmica para calefaccionar el digestor y la granja por sí en lo que es el subproducto el digerido a diferencia de los otros casos donde separaba sólido y la fracción sólida y la fracción líquida en este caso particular el digerido tal cual sale del digestor se almacena en lagunes impermeabilizadas y luego por sistemas de aplicación de sedestres cólera de líquido o cañón regador son aplicados en los lotes agrícolas de soja y maíz que son la materia prima de la alimentación de los árboles esto para mostrar algunas imágenes del establecimiento lo que es el criadero el digestor del centro lo que es el motor generador y el equipo de aplicación de digerido a campo este otro caso es el establecimiento de las chicas también al norte de la provincia de Córdoba en la localidad de Rayo Cortado es un establecimiento que tiene distintas unidades de negocio tiene una granja porcina ciclo completo de 500 madres un engorde bovino corral de 10.000 animales una mini destelería para producción de etanol en base a grano de maíz y lo que es la unidad de negocio de producción agrícola ellos implementaron lo que es la biogestión aeróbica para autoabastecerse de energía para la mini destilería para esto utilizan los efluentes provenientes de la granja porcina unos 75 metros cúbicos por día de efluentes los cadáveres triturados y pasteurizados de los animales por otra parte 10 toneladas por día de estiércol bovino y utilizan también la vinaza liviana unos 80 metros cúbicos por día de este subproducto de la producción de etanol en base a grano de maíz tienen un biodigestor de 3.500 metros cúbicos de capacidad del cual obtienen 4.000 metros cúbicos por día de biogás que como mencionaba no se utiliza para la generación de energía eléctrica sino que se utiliza para combustionar en una caldera y generar la energía térmica que va a utilizar la mini estilería de etanol en subproducto digerido al igual que el caso anterior tal cual sale el digestor se almacena en lagunas impermeabilizadas y luego por medio de cañón regador se aplica a los lotes agrícolas soja y maíz tanto para grano como para silo que son la fuente de alimentos de las producciones pecuarias y de la mini estilería de etanol también para mostrar algunas imágenes bueno aquí se puede ver la mini estilería con el digestor otras imágenes también de las plantas ya sea de producción de etanol la planta de alimentos balanceado hacia el fondo y el digestor este es otro caso interesante de la cooperativa agrícola ganadera de monje de la localidad de monje provincia de santa fe es una cooperativa que tiene distintas unidades de negocio tiene por un lado la que es producción primaria tiene un criadero de cerdos de 200 madres una planta de acopio una fábrica de alimentos balanceados fábrica de aceite y espelar de soja y una fábrica de aceite metilado y biodiesel en este sistema se utiliza la biodigestión aeróbica para generar energía para autoconsumo los sustratos que utilizan son los efluentes provenientes del criadero porcino unos 33 metros cúbicos por día utilizan lo que es el descarte de la copia y la fábrica de alimentos balanceados 19 toneladas por año también utilizan lo que es las gomas provenientes del proceso de producción de espelar y aceite de soja y con el subproducto de este proceso que es el aceite generan aceite metilado y biodiesel el subproducto de este proceso es el glicerol que también lo emplean como sustrato para la generación de biogás tienen un biodigestor de 2500 metros cúbicos con el cual generan 1500 metros cúbicos de biogás por día lo cual les permite abastecer entre un 30 a un 40% de la energía eléctrica que utilizan en la fábrica de aceite y espelar de soja otra particularidad que tiene este sistema es que el calor proveniente de los extrusores de esta fábrica de aceite y espelar de soja se lo emplea para calefaccionar el biodigestor los digeridos de este biodigestor son aplicados en los lotes agrícolas para mostrar un poco algunas imágenes de la cooperativa aquí en el fondo podemos ver el digestor el criado de cerdo al lado y también tiene la planta de alimentos balanceados lo que es la producción de espelar y aceite de soja y lo que es la planta de producción de aceite metilado y biodigestor otra cuestión importante que nos parece destacar es el incentivo que se dio a la generación de estos proyectos a nivel país con la sanción de la ley 27191 que tenía como objetivo lograr que para el año 2025 el 20% del consumo de energía eléctrica nacional esté generado por fuentes renovables de energía en este sentido surgió el plan renovar para buscar dar cumplimiento a esto el cual ya tiene tres rondas de licitación realizadas este gráfico lo que muestra son la cantidad de proyectos adjudicados por tipo de energía renovable de eólica solar biomasa biogás pequeño aprovechamiento de hidroeléctrico y biogás de residuos de soja lo importante destacar es que en las primeras rondas tuvo una mayor incorporación o participación lo que fue la energía eólica y la energía solar y en las rondas siguientes tomó un mayor impulso tanto lo que es biomasa biogás y biogás de residuos sólidos en lo que es biogás hay alrededor de 58 plantas y en lo que es biomasa alrededor de 22 plantas para ver también un poco cuánto es la participación de cada una de las energías renovables en cuanto a la potencia total podemos ver que en la ronda 1-1 y medio como les mencioné tuvo mayor participación tanto lo que era eólico y solar luego a partir de la ronda 2-2 y medio tuvo mayor participación o un incremento en su participación lo que es biogás y biomasa en la ronda 3 también y en este último gráfico se ve del total de las rondas del total de la potencia licitada cuál fue la participación de cada una de esas fuentes de energía en donde podemos ver que lo que es biomasa y biogás participa con alrededor de un 5,8% Sí, en ese sentido como comentó Diego es importante destacar que en ese caso llega un 5 o un 8% pero a diferencia de lo que es la otra energía renovable lo que es la bioenergía tiene un factor de utilización de las 24 casi las 24 de los días y casi todos los días del año a diferencia de la energía solar y ahorita que tiene menor capacidad de generación digamos a disposición de cuando está el sol y cuando está el viento pero bueno recalcar eso que por suerte en la ronda 2 y ronda 3 se le dio más de la importancia a la bioenergía y esto dio el incentivo al desarrollo de estos proyectos en lo que es el agregado para mostrar que se está haciendo en países más avanzados como le mostramos los dos países que más tienen este tipo de proyectos Alemania e Italia esto es imagen de un productor que separaba sólido y líquido y el sólido lo peletizaba para tener una mayor eficiencia en transporte o para tener una mejor aplicación en el boleo o para distribuirlo y en este caso botellitas de diferentes nutrientes concentrados digamos era que el líquido se lo concentró y ya tiene puede vender ese líquido más concentrado digamos y también tener una mayor eficiencia en el uso de ese digestato y esto en lo que es Alemania digamos como el digestato crudo se puede separar en líquido y en sólido por diferentes métodos llegar a obtener un pelet de la parte sólida y hasta llegar a obtener sulfato de amonio de esa parte líquida digamos ya como como se pueden obtener diferentes diferentes nutrientes que son obtenidos de la industria petroquímica digamos en este caso lo estamos obteniendo de un digestato pero esos son los avances que se están enviando en lo que es uno de los coproductos que sale de la biodigestión en el hoy en lo que es en lo que es referido a los últimos avances digamos al año 2017 había 17.376 plantas de biogás en Europa de los cuales bueno la mayoría como ven están en Alemania el segundo en Italia con casi 1800 plantas actualmente y bueno medio que para ese año se había estancado lo que era la producción de nuevas plantas para lo que era la generación de energía eléctrica y en este último año se le dio mucho más incentivo lo que era el biometano vendría a ser el biogás purificado para ya para uso como combustible para vehículos estos estos son al año 2020 hay 700 casi 730 plantas de biometano en Europa que bueno es como dijimos el biogás purificado que en vez de transformar en energía eléctrica se inyecta a los gasoductos para los usos digamos que tenemos igualmente que el gas obtenido de la industria petroquímica y bueno como vemos acá también el mayor número de plantas lo tiene Alemania seguido de Francia Reino Unido bueno y también de acuerdo a los diferentes sistemas de alimentación que tienen estas plantas de biometano la mayor cantidad bueno tiene el cultivo energético o residuos agrícolas pero bueno esto dio un incentivo a la creación de nuevas plantas en Europa y como vemos ya están cerca de las 20.000 plantas entre lo que hay biogás y biometano esto es ya de alguna realidad en Italia desde hace unos años ya existe el tractor que funciona a biometano esto es una granja que como vamos a ver en el video se produce su se produce su propio su propio combustible para usar con su tractor este es un tambo en Italia ahí vemos el tractor que funciona a biometano en este caso está preparando lo que es la alimentación de las vacas lecheras hay ha sido un siglo de maíz pero vemos como ese tractor ya es una realidad y este productor no solamente está produciendo en este video de gestores está produciendo su propio bio combustible sino también trabajando en el efluente de esa vaca bueno aparte del efluente utiliza algún cultivo energético vemos como el productor que tiene su propia planta y la parte interna de la agitación y bueno y como tiene una planta de purificación de ese biogás y como está inyectando biometano en su tractor digamos esto es una realidad no solamente a nivel de tractor sino también en lo que es el transporte de camiones con el bio GLP digamos licuado y en lo que es a nivel de transporte de colectivos ahí vemos como también con el mismo tractor distribuye lo que es el digestato de la fracción sólida de la fracción líquida ahí vemos la máquina pero bueno todo con ese mismo tractor y produciéndose su propio biocombustible ya sea con residuos de su granja o con cultivo energético y como bueno vemos ahí la circularidad que le da esta planta de bio A a este productor digamos ese sistema le da una independencia energética a su granja vamos a ver la construcción bueno la alta concentración de los efluentes agroindustriales y de producciones calcuarias permiten disponer de los mismos más fácilmente y esto permite que estemos pensando en este tipo de proyectos en zonas con potencial de producción de biomasa y escasez de energía existe la posibilidad de producir cultivo energético o de ver qué otros sustratos hay disponer en la zona como para utilizar como co-sustrato en un proceso de digestión aeróbica o sea que no es más una limitante de falta de energía para hacer un desarrollo de una zona si podemos obtener producir biomasa a diferencia de otras tecnologías empleadas para el tratamiento de los efluentes la digestión aeróbica permite la valorización energética que lo mismo y la obtención de un mejor biofertilizante para los cultivos agrícolas en este caso las inversiones son altas pero son variables cada sistema es único y no se puede que un sistema de biogás se adapte para cada se adapte a todas las circunstancias sino que la planta de biogás se va a adaptar a ese sistema como vimos en la gran cantidad de ejemplos que mostramos que ya son una realidad en el país y esta tecnología como ya comentamos al principio puede ser una pieza fundamental o una herramienta en un sistema de economía circular en un proceso de agrega de valor bueno más que todo eso lo que queríamos mostrar y bueno como ya lo que lo que se pensaba en por allá por el año 2010 de cómo debía ser la agroindustria para que para ver un desarrollo territorial bueno vemos cómo cómo se está logrando y cómo ya son una realidad las plantas de biogás en Argentina y bueno para finalizar dejar este mensaje que siempre me gusta dejar de la FAO que sin energía no puedo decir ningún tipo de crecimiento de la industria ni en desarrollo social y por ende en el desarrollo del territorio eso es una frase de la FAO bueno espero que les haya gustado la charla y esto muchísimas gracias por su atención y estos son los contactos bueno de José María Méndez bueno Diego Matier y bueno Marco Gagachini quien habla bueno muchas gracias por la atención gracias gracias gracias